¡Ve en Minecraft! ¡Au! ¡Uuuh! ¡Franco la comiste! ¡Vale, vamos, dale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Vale, vamos! Cualquier arma en este puesto, bueno, esta rota, mira. ¿Haces así? No. ¿Haces así? ¡No! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale! 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 y lo que se hace es la siguiente escena oh wait puede ser que se pongan a ver cosas refresheras porque ok vamos a hacer basta, right? lo que tengo que hacer acá es poner una camarita me voy a poner, voy a tener que hacer una cena nueva ven ven como estaría pudiendo ok va a ser toda esta fuck it fuck it yo no sé que iba a P90 mi hermano, mi hermano es fucking annoying annoying yeah right ah ok 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 se ve como se ve un poco no me puedo comprar una espada ok 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 A ver, vamos a repasar. Es que me voy a comprar el mod. Me voy a comprar. Cinco. Oh, mamá. Ahm, bueno. Uhhh, dadadadada, ja ja ja. Mira, te no me lo fui. no queda con el nico planta 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 No puedo generar el varón Generar dragón ancestral No hay armas Me compro una m4 y esta rotisima esta mierda No puedo comprarme un arma porque todas están rotas No puedo comprarme un arma prácticamente Apenas prefiero jugar normal No puedo comprarme un arma Buena planta No puedo comprarme un arma No puedo comprarme un arma Creo que tengo que hacer esto ¿No podes poner mi tiempo? ¡Una teco teco! ¡Qué rata! Bueno, para en un rato Tengo tres espectadores Es que plantan tipo, cuando falta un minuto, ¿entienden? Juan, plantaste vos Imbécil Imbécil Algo que teco, ¿no? Algo que teco, ¿no? Algo que teco, ¿no? Algo que teco, va a terminar la ronda Mmm Si tenés un Juan, no se puede No sé qué voy a hacer Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Oh my Dul, lol What up No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer ¿Qué es eso? ¡Gracias! hay dos ADC1 no tengo ganas de jugar como voy a ganar otro ADC fuck off pero si no posteas el link la gente como va a entrar pan 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 El problema es que va a usar Lee contra Vayne si pierdo o peor y macho Y Shin tiene como un poquito mas de Potential Ya fue El problema es que se siente raro El problema es que no es que se siente raro La idea es que si veo el vivo te escucho El tema es que es como que se siente raro a solo una persona por aca entonces tipo ok voy a ver vamos a ver si hay mas la vaneo valian saia boludo mi naso se llama rodro amigable nice nice ojalá valen como ellos oh fuck esto es normal eh chicos teniendo mas que ni idea te ignoran si o o estan refk o o no tienen cuenta youtube hay gente que que entra y no tiene cuenta youtube o no quieren revelar su identidad ah tengo first pick ummm o 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 ¿Qué es lo que pasa? no, no yet my hair my hair is going wild oh hey im going to Hounder I'm going to Hounder to see if a stupid person is going to Ahh that's free or right its free ok free, free intense No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que ver cualquier aplicación en la pantalla completa Tengo menos respeto Ok, ok, ok No sé cómo, no puedo poner una camarita acá Si me pasa lo mismo Capaz que si hago esto No, no quiero andar No, no quiero andar Tengo que ver No, no quiero andar No, no quiero andar No, no quiero andar No, no quiero andar Se fue al baño No, no quiero andar No, no quiero andar No, no quiero andar No, no quiero andar No voy a venir No No, no quiero andar No, no quiero andar Ah, almost No, no quiero andar No, no quiero andar No, no quiero andar 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 No, 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 no. Nicolás tiene waterhack. ¿Eso era Diego? ¿Pero por qué tenías bloque? Tomás. Ok. Le deberíamos estar peleando. Ahora no, porque tiene el mismo chip que yo, pero... Le deberíamos estar peleando antes. Mi制idad es muy mala, ya lo puedo decir. Por solo... Por apenas 4 minutos de match gone. Ya que se, está desfarmeando. ¿Qué es eso? Qué malo que es Un poquito de rojo ¿Qué haces? ¿Vos qué haces? ¿Vos qué haces, Franco? Ahí está parece que no se hubiera subido el doble Literal Creo que están esperando un gank No sé ¿Vale a estar espantoso? Q Es la misma cosa, bro Es que eres... Niko tiene guata, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Niko ¿Tiene uno de robador? ¿Por qué? ¿Por qué te haces, Batman? No sé qué estoy viendo literalmente La música es buena, roll de playlist, Matias Matias Después le pongo Qué pena que no puedo poner la cámara Tengo que arreglarlo, eso Light it on Ouch I'm fighting no me acabo de una armadura oh come on fuck off back the fuck away you fucking rengo chas, ese pio juega man ese pio juega man ese pio juega man fuck, what the fuck ensue me what are they doing what are they what are they doing no se porque no se me ve voy a intentar no se porque no se me ve no tengo que cambiar me a premium e las excusas Pero antes había una colección ¿The fuck? ¿Qué es lo que pasa ahí? No entiendo qué está sucediendo en este match, te juro Todo mi team se murió No, perdón dos segundos y uno conté tres Ok, creo que eso es bien Es cierto, ¿por qué? No renuncie el disco No reviví No, perdón dos segundos y uno conté tres No sé por qué rompe y no sé qué está sucediendo ¡Vamos! 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 ¡Para, para me bugeaste! ¡Espera, me está llevando! No, no. No, no, no. There's some high level league of fucking legends, dude. There's some high level league of fucking legends, dude. There's some high level league of fucking legends, dude. No, 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 no. No me gusta que se arranque ese fide. No juega mal, pide. No juega mal. 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 Dejo. Eh, mi teñiga bejo. jesús No, no, no. ¿Puedo que? Ya no se ve, no se ve. C'mon, you fucking stupid. Yo me quiero que esta mierda ande y no puedo. Es una cosa gigante. Ok, vamos a hacer esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ahí vamos. Ok. Eso es. Se reingale. Por la, por la, por la que te puedo... otra de frente. Mira, mira esa, mira esa, mira esa. Mira esa. No, me llevaron a mí. ¿Qué hace? No, me llevaron a mí. ¿Qué hace? Puedes perdonar hasta los cables, te están llevando. Fuck off. No, alargue el tiempo así tiene más cosas. Si hubiera pegado uno ultima, que horror espantoso jugador de videojuegos TARARARAAA No guardo big man, eso es espantoso, la concha de tu madre hijo de mi puta Más cosas WTF, why didn't let you disappear Tiraq No es nada, esta en la caja Vengan Hola Me quiero vengan Doctor John LOL ¿Está yo la madre? No hay contact Hola Hola No, no, no voy a fumar Mucho pena No puedes absorber todo, literal Palacio 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 No, palacio 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 No hay No hay un poco ¿Un poco o un poco? Un poco o un poco se tiene que haber muerto su vida lo que está pasando gracias a Dios 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 oh y y gracias a Dios gracias a Dios y gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios y gracias a Dios 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 y gracias a Dios 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 y gracias a Dios gracias a Dios y y gracias a Dios y gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios y gracias a Dios 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 creo que ya lo tengo todo así que no hay necesidad no sé yo cuelgo con esas cosas tipo tengo que estar realmente dedicado para poder hacerlo en la forma gracias a Dios y no sé y que es et bueno que que No, no puedo Es un toque No, 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 no No, no, no te preocupes con todo No sé que vamos a estar pero Hola, hey, hello Eso es, eso es lo que quiero Interactúen, por favor Builden una comunidad Ayúdenme Sean amigues Para siempre Creo que vamos a perder Nuevo Su compa está muy estúpida Yo tengo una Liss A menos que tipo, no sé Mi violeta de Pitoblader no rompa todo Confío en que el club puede ganar No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Pero es algo importante Por lo menos Por lo menos no es un Chao, me voy a dormir Arra Just a high on this place But I'm still, I'm still an animal No, 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 no Go by the way Ok, yeah Okay, now Go by the way I can barely play Eso no fue mal. Eso no fue mal. ¿Y cómo hiciste eso? Muy fácil. Con Spotify Premium puedes descargar tus canciones y escucharlas sin conexión. Pulsa el banner para más información. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. I'm happy. 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 Gracias, me tiró un shield ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Period Damn That kid got some moves Oh Ok, I'm trippin' Us Ok 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 ¿Qué jugamos? El pool Están jugando todos Puls, ¿no? Menos que hay gol Están jugando todos Puls, menos que hay gol Mi clase es el mejor jugador que viento Mi vida Te amo Kled Te amo Kled Yo jugo Yo jugo Let's chat Etc Let's chat Let's chat Let's chat Y ya está. no sé por qué harías el TF pero ok dude y 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